La diputada federal por Morena, Cecilia Márquez, dice levantar la mano para coordinar Morena en Jalisco. Esto tras ser cuestionada sobre el alcance que tiene el partido en la entidad y de las divisiones internas que ha sufrido tras la salida de Marcelo Ebrard de ese instituto. Las encuestas marcan que Morena gana en el estado de Jalisco con un 20% sobre cualquiera de los otros partidos y que en el factor, cuando son varones, pues de repente la cosa se resbala. Pero, ¿y quién te dice que alguien no va, como yo, a decir que aspira a ser la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Jalisco? Por supuesto que levanto la mano. Y agregó que el proceso democrático que se llevó a cabo en días pasados, en donde Claudia Sheinbaum ganó la representación de la coordinación del partido para las próximas elecciones, es un reflejo de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación, a la cual políticos y empresarios se han opuesto. Y estemos conscientes que el enemigo del movimiento no es el movimiento. El enemigo está afuera. Y son los intereses de corruptos, del movimiento ciudadano, del PRI, del PAN, de lo que queda del PRD, y que ellos quieren que vuelvan un sistema de privilegios. Sin embargo, en Jalisco se han develado por lo menos dos funcionarios más interesados por encabezar la coordinación estatal de dicho partido. Con imágenes de Rubén Fraire para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.